Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En la receta de hoy vamos a preparar una rápida y sencilla ensalada que tendrá como ingredientes principales aguacate y tomate. Para la preparación de la ensalada vamos a necesitar tomates cherry de varios colores, dos aguacates maduros, pepino, cebolla morada, cilantro, el zumo de una lima, aceite de oliva, sal y pimienta y un poco de chile picante al gusto. El chile picante es optativo, en ocasiones si no dispongo de chile utilizo en su lugar salsa de tabasco o copos de chile. Comenzaremos la ensalada cortando por la mitad esta variedad de tomates cherry que han sido previamente lavados y secados. Una vez cortados los ponemos en un cuenco y continuamos cortando en trozos pequeños el pepino que pondremos junto al tomate en el mismo cuenco. Lo siguiente que haremos será cortar la cebolla morada en láminas. Utilizo cebolla morada porque aparte de darle un toque de color y frescura a la ensalada es un poco más dulce. A continuación separaremos las hojas de los tallos y picaremos el cilantro de manera uniforme. Cuando piquemos hierbas es mejor tener el cuchillo bien afilado, de lo contrario la podemos machacar y así volverse más oscura. Ahora prepararemos el aliñado. Rodamos con la mano la lima para que nos sea más fácil extraer el zumo de ella y con un tenedor extraemos el zumo. Lo ponemos en un cuenco pequeño junto al aceite de oliva y lo mezclamos. Añadimos la mitad del cilantro que hemos picado, el chile picante, parte del aliñado, sal y pimienta y damos un par de vueltas a todos los ingredientes para que se integren bien. A medida que vais preparando la ensalada podéis probar para después rectificar las cantidades de los ingredientes que estamos añadiendo, dependiendo de vuestro gusto. Por último prepararemos el aguacate. Prefiero incorporarlos a la ensalada en el último momento para que mantenga su color y frescura, y al mismo tiempo porque los mezclaremos ligeramente con el resto para que mantengan su forma y no se vuelvan puré. Debemos tener cuidado al retirar la semilla. Para evitar lesiones es aconsejable hacerlo con el fruto apoyado sobre la tabla de madera. Añadimos el abocado, el resto del aliñado y un poco más de cilantro que habíamos reservado para darle color a nuestra ensalada. Lo mezclamos todo ligeramente y ya tenemos una ensalada muy nutritiva y refrescante. No os la perdáis. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de dejar vuestros comentarios y suscribiros a mi canal. Este detalle me ayudará a crear más recetas.